hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día les traigo los 10 mejores cósmicos del 2023 iniciamos con el puesto 10 el maestro un campeón que llegó este año como campeón exclusivo de necropolis lo puedes tener de 6 estrellas con una pasada y de 7 estrellas con el 100% ok este campeón tiene que estar en el top 10 porque cambió el meta defensivo del juego y estará como el mejor defensor del juego por mucho tiempo definitivamente amigos el maestro es como o como cuando llegó el campeón del acto 6 por primera vez y era un defensor muy jodido de vencer para muchas personas el maestro es lo más cercano que he visto a eso en mucho tiempo y en cuanto a ataques se desarrollan muy rápido su habilidad es muy sencilla hacer combos de golpes medios desarrollas más rápido llegas a las 40 cargas ganas furias pasivas muy sencillo puesto número 9 amigos no va no va vamos a no no amigos un defensa un defensor que tiene un potencial que pocos conocen en ataque no al tener golpes de no contacto físico puede ser un counter muy bueno de core de electro yatuma porque no pierde día tal cual y tiene bastante daño amigos y no así de los campeones que se beneficia bastante de la dúplica y sobre todo de la singularidad por 200 porque porque mientras esté más duplicado va a ser más daño tal cual él tiene una habilidad particular que cuando tú te acercas al oponente así a distancia básicamente corres medio mapa con sus golpes medios él va a hacer más daño así que todo es eso eso viene de la dúplica amigos pues el número 8 gorg amigos gorg es simplemente increíble un defensor muy jodido de derrotar si es que tú no le das con un campeón místico no incluso a mí mismo huércoles se le complica derrotarlo porque gorg tiene una habilidad que contra cualquier campeón de etiqueta dios se le genera más pero en ataque también tiene lo suyo la jubilada de gorg como es no hay que hacer combos de golpes débiles para ganar tus cargas una vez tengas las tres cargas ya puedes comenzar con los golpes medios pero yo recomiendo duplicar las cargas no lo puedes ver hago más combos y voy ganando dos hemorragias ahora gano bueno ahí se con un golpe medio pero la idea es ganar tus cargas y después hacer golpe medio y cuando tú dejes ya 20 desventajas vas a lanzar tu especial 2 porque es especial 2 te va a dar furias ok ahí lo puedes ver especial 2 y lo que sigue es hacer golpe fuerte siempre y cuando el rival tenga más de 20 desventajas ahí voy sumando hago otra vez golpe medio tiene más de 20 desventajas golpe fuerte y mira esa copia de poder pero sobre todo el daño del especial 3 es increíble este gorg es rango 1 de 6 sin subir el nivel ahora imagínate un gordo de 7 en rango 1 nivel 25 no es un campeón muy valorada en ataque ya lo puedes ver una locura amigos 48 mil en rango 1 de 6 pues a número 7 hay pira amigos guau hay pira antes era considerado el mejor cósmico del juego antes de que llegue coros y todo eso pero ahora para mí es un sólido top 7 ya que sobre todo con hype y lo que más me gusta de él es la jugabilidad que tiene tan simple tan hermosa o sea para dar a golpe fuerte tanto support número uno funciona el puerto funciona hasta el poder 3 se beneficia en todo lo que sí es que lo que se les puede comentar de que hay pira y si requiere la dúplica para tener todo este potencial ya que la duplica básicamente potencia en la copia de poder en las furias y eso funciona para ataque y defensa ok aunque igualmente sin dúplica tiene todo el daño realmente que las mejoras no se activan tan rápido esa es la diferencia y bueno con él hay muchas formas de jugar como tú quieras especial 2 especial 1 a mí solamente me gusta actuar al oponente hace mis golpes fuertes él también tiene inmunidad al envenenamiento pero sobre todo la jubilar tan simple que tiene y todo el daño el poder cósmico que llega a alcanzar lo mete definitivamente en el top 7 ahora sí top 6 amigos nul el dios del abismo ese campeón cuando llegó guau levantó mucho hype en el juego el único defecto de nula amigos es que su desarrollo es muy lento pero guau o sea cuando tú llegas a probar su máximo daño que son son de las mejores sensaciones del juego la jubilea de nul es hacer parada golpes fuertes o golpes medios después combinar tu cuerpo pero uno para peleas cortas foto especial 3 para peleas largas mientras más demoliciones dejas en el oponente no lo va a hacer más daño es un campeón que para atacar no requiere la duplica pero para defensas y la necesita bastante de hecho como yo te comentaba en todos los tops este año al final dejo una foto de los mejores defensores y vas a ver en qué puesto está nul no es un defensor muy castroso ya verás por qué ahí lo puedes ver no un campeón que tal cual evita que el rival gane poder se regenera con golpes medios con golpes fuertes un cambio muy completo tiene relaciones a las desventajas de hemorragia de veneno nubles muy fuerte amigos puesto número 5 adam warlock amigos posiblemente mi campeón favorito en diseño de la clase cósmica y que les puede ser tan aguardo no yo cuando lo anunciaron que llegaba al juego yo me puse muy feliz porque siempre yo he dicho no de que uno de los campeones que yo me esperaba de marvel comics era adam warlock y la verdad como lo hicieron en el juego me hizo muy muy top no porque es un campeón que gana como puedes ver imploqueable deja provocación tal cual tiene bloqueable infinito lo que sí es que tiene una desventaja si es que el oponente se pone muy pasivo el bloqueable se termina hay que jugar una forma muy reciba con adam warlock tirar el especial 2 ganamos la furia y mire ese daño no aparte es un campeón que con suicidas va muy bien porque se le genera todo el daño no es adam warlock que es rango 6 cortesía de mi amigo entre que me vio este vídeo y vean eso no sea adam warlock simplemente increíble amigos hacen defensa es muy bueno porque gana su caparazón eso le permite regenerar si tú lo golpeas a turde un campeón muy bueno como sin duplica duplicado más que todo va enfocado para la defensa y sin duplica es un atacante puro puesto número 4 galán amigos y acá quiero hacer esto de acá porque me gusta mucho el especial 3 de el walker y o sea vean eso no algún día esperemos ya tener al galactus por fin en el juego porque galán no es galactus no sea es creo que es como que galactus cuando inició no la verdad conozco el tema amigos pero no es galactus es el punto ahí lo pueden ver no galán amigos un campeón que cuando llegó no mucho le prestaron atención pero poco a poco como que se volvió famoso porque su movilidad es muy sencilla el daño que tiene también es muy fuerte su habilidad tal cual es golpes medios débiles medios ganamos cargas arriba dicen cargas uso golpe fuerte y va a ser un montón de daño no pero si quieres desarrollarlo ya para peleas largas primero nada su especial número 2 y también es un muy buen defensor amigos galán es un muy buen defensor tiene buenas inmunidades como al que me apodé de salvia que poder son y creo a la anulación en defensa de llega a ser castroso en muchos nodos del juego que lo puedes verlo en especial 2 se me deja en generación incluso se cubra gana imparables galán es muy completo amigos y sobre todo la jubilidad tan simple que le dieron aparte que tiene imploqueable es un campeón que sinceramente el puesto 4 es de lo mejor para él porque los siguientes tres puestos cambian el juego por completo no hay lo puedes ver especial 1 estamos a nadie ahora nada más al máximo de cargas golpe fuerte galán rango 1 nivel 25 amigos explota 107 mil de daño ahora pues el número 3 definitivamente el goad cosmic goad rider cósmicos rider amigos un un campeón que es un atacante puro porque en defensa es inútil pero es de los campeones que uno dice oye porque existe cósmico rey en el juego no como que pareciera que yo uso hacks porque no puede ser un campeón de golpes de 80 mil 100 mil o sea da golpes de ese tipo de números y acá lo puedes ver no este cósmico rider rango 4 es que no me equivoco es un clip que tengo guardado hace mucho tiempo y lo quise mostrar ahora y o sea vean eso no el especial 2 y la forma en la que él se desarrolla las demoliciones el diseño las sentencias amigos tal cual es el mejor goad rider del juego y no sé si acaban llega a sacar un goad rider mejor la verdad que esta pregunta no me deja dormir todas las noches porque que tendría que tener un goad rider nuevo para ser mejor que él no que lo tiene todo tal cual tiene la copia de poder el daño quita mejoras quita la curación increíble amigos goad rider simplemente increíble aparte es de los pocos campeones y que tienen muchas rotaciones o sea tiene muchas formas de usar como ustedes sabrán hace ya unos cuatro meses publicó el vídeo de cósmicos rider y la rotación más fuerte no la región de las seis actudes pero existen una cantidad y una cantidad de rotaciones que tú puedes hacer con él rotaciones donde uno puede ganar dos furias tres furias diez actitudes o sea goad rider es increíble amigos un campeón que igualmente tiene una utilidad decente porque puede bloquear el poder o sea controla bien el poder del oponente contra las mejores del oponente evitas la curación del imparable las furias además de que él es inmune generación y a hemorragia esto le da mucha utilidad en el juego y ahí lo pueden ver no solamente sufre contra los defensores que no bueno que tengan inmune de emolición y hasta eso o sea tú puedes jugar con con rider cósmico como el especial 3 y simplemente esa furia puede rotar a campeones que tengan inmune de emolición es un campeón de lo mejor del juego amigos y tú me dirás entonces quién es en el top 2 no porque el top 1 ya todos lo sabemos ya pero el top 2 amigos tiene que ser otro sobre todo porque como yo les comenté no estos top van enfocado a campeones que funcionen para ataque defensa utilidad inmunidades etcétera no varios puntos a tocar puesto número 2 holkin amigos holkin dios mío este campeón holkin es una ascensión obligatoria amigos te llega a salir en tu cuenta un sube lo como si duplica no importa la verdad tú simplemente sube lo al rango máximo que tú puedas holkin es un defensor muy fuerte porque con que tomas parado a bloqueos se destroza tiene mucho daño aparte que tiene copia por en defensa y en ataque o saber simplemente la magia lo que te puedo recomendar es que la duplica de holkin se ve muy beneficiada siempre y cuando tú tengas reliquia de gamora y lo puedes llevar al rango 5 por 200 o al rango 6 ascendido con polvo realmente ahí vas a notar una gran diferencia y mira este kimping rango 5 bueno creo que el rango 6 tiene la vida full primer especial 2 de holkin mira es su hermano mira eso la intersección con reliquia aprovechas el inbloqueable y o sea es que es increíble amigos mira cómo puede derrotar al oponente de un simple especial 2 y con combo o sea holkin amigos simplemente brutal aparte es de los pocos cósmicos que puede destrozar a los místicos así te pongan un doctor don te pongan un mango te pongan una exorbit man y que tú seas correctamente a holkin que ojo pero no se viene vídeos de derrotación del protetip de holkin porque es algo que ustedes tienen que saber muy bien holkin es increíble solamente su único counter creo que sería ring track después no ha visto ninguno más igualmente la inmunidad al alto voltaje y todo eso que tiene el inbloqueable las actitudes la perforación un campeón súper útil combinar la reliquia con los combos o sea es simplemente brutal y ahora sí amigos vamos con las menciones honoríficas antes de llegar al puesto número 1 primera mención honorífica para venon amigos venon es de los pocos campeones del juego que se ve muy beneficiado por su reliquia la reliquia de venon ya que le potencia el daño por hemorragias y venon puede ser tal cual otro campeón como la reliquia porque en la diferencia de daño como si reliquia muy amplia así que venon totalmente recomendado amigos solamente que es atacante puro y eso le quita valor para un top de general los corpus ley amigos el legendario corpus no un campeón que realmente para misiones para valtenon ya es inútil ya pero para guerras de alianza aún sigue dominando porque en guerras de alianza apoyar potenciadores y él es un dios tal cual mención honorífica para el campeón estuve nada de meterlo en el top 10 pero luego investigue más y él solamente se pone muy fuerte contra los jefes finales de cualquier misión ya que ahí se puede curar infinitamente pero después un cambio no solamente daño y se acabó no puesto bueno siguiente merced gente mención para hacer si quiere decir puesto 15 a ver si amigos una defensora muy castrosa y en ataque tiene lo suyo no es lo mejor la verdad pero tiene buen daño tiene una rotación muy fácil y tiene buen daño una cambia que sobre todo para defensa viene muy bien ya que ese desviado complica mucho las cosas siguiente mención para odin amigos un campeón no muy valorado por mucha gente pero odin puede ser muy bueno para contenido como necrópolis oismo de leyendas en el que es especial 2 baja vida de acuerdo o sea te baja un porcentaje directo del total de vida del oponente siguiente mención para box amigos de este cambio la verdad no no investigado mucho pero si les puedo asegurar de que es un buen campeón porque he visto vídeos y si tiene un buen daño por degeneración pero personal no lo usaba siguiente mención para capitana marvel una campeona que requiere mucho de su dúplica para ser meta en este juego y por eso quedó fuera de mi top 10 pero igualmente si la tienes duplicada sobre todo te va a ayudar bastante porque es lo más cercano a un hércules mujer siguiente mención para ángel amigos ángela angelita angelita amigos es increíble para incursiones siguiente mención para gamora muy fuerte con las furias y ahora sí lo que ustedes tantos querían vamos con el puesto número uno gladiador como el puesto número uno amigos ganador del sumo derecho y su nombre de tres este campeón es una locura para ataque es un atacante cósmico fuerte y resistencia con una rampa corta pero impactante que puede descenderse para aumentar aún más su potencia las mejoras de confianza se obtienen cuando golpea al oponente con ataque fuerte o lo golpea cuando está intimidado lo comenta su ciencia de ataque y armadura y desbloquea nuevas habilidades a medida que cruza ciertos umbrales una vez que se cruzan no amigos no yo lo sé todos estamos designados declarador y quería hacer una mención acá porque realmente le pido acaban yo y toda la comunidad de mano contra los champions que por favor lo mejoren y que le hagan al menos un defensor decente un atacante decente no porque no puede ser que un campeón que la comunidad votó por él llega a ser tan decepcionante en el juego no el concepto es muy bueno solamente mete el de ahí no se guardan tres dólares más de daño y queda pero bueno amigos pues a número uno hércules definitivamente el mejor de la clase cósmica sin lugar a dudas es un campeón que sin duplica tiene todo el daño la facilidad de uso y con él su gameplay es muy sencillo no hay que hay que hacer justamente eso es muy importante lanzar tu especial 1 con una intersección como lo acabas de ver y también hacer tus golpes débiles intersecciones eso es muy importante porque mientras más cargas de puertas tenga hércules mientras más cargas presentes tenga hércules mientras más misiones o como les con él va a ser muy bestial no de lo mejor para explorar su contenido porque con la inmortalidad que tiene te dio a salvar de muchas manqueadas hércules es definitivamente el mejor cósmico del juego y también quiero darle un agradecimiento mi amigo jose gabriel por enviarme estos clips con su hércules rango 6 ya que yo no lo tengo aunque hércules que veo es un rango 5 bueno acá pueden ver lo brutal de la inmortalidad tal cual te salvaguarda de las manqueadas lo que sí les puedo decir es que hércules es que tú lo tienes despierta lo mete la gema cuanto antes porque es el mejor de la clase cósmica y mientras más duplica tenga va a ser mejor no porque la inmortalidad va a durar más ese bloqueo también va a durar más simplemente brutal amigos y ahora sí ya estamos a nada de ver la foto de los mejores defensores y atacantes para valterons y garros de alianza de la clase cósmica acá lo pueden ver amigos los mejores atacantes para valterons definitivamente ese top cambia porque acá lo que importa para ataque de valterons son los campeones más rápido no para hacer más daño número 1 cosmigos riders se beneficia bastante de la reliquia de thor puede ser de tres días en adelante como sin duplica realmente es lo menos importante realmente lo que importa es el grifo o el glifo no toda la información extra de reliquias sobre qué glifos meter a cada atacante que ves en las fotos la vas a encontrar solamente en la descripción de este vídeo ya que está mismo también me lo envió jose gabriel ya que él es un experto para reliquias puesto número 2 holkin amigos como lo mencioné con reliquia de gamora la diferencia es muy muy top yo estoy enamorado tal cual de reliquia de gamora porque la diferencia es muy muy grande amigos hércules con reliquia de capitana miss marvel también se huele más fuerte galán en el arre que no es nada importante a dan warlock con reliquia de miss marvel hay pido número 6 gamora número 7 con reliquia de gamora también gamora con rica de gamora amigos cuidado pega muy fuerte ven como lo mencioné lo mismo no lo pongo más bueno no pongo más arriba venon porque él es un atacante que su daño depende de hemorragias si el defensor es y una hemorragia venon sufre bastante así que cuidado y número 9 nuevos amigos y nul finalmente no ahora vamos con la foto de los mejores defensores de la clase cósmica número uno definitivamente el maestro amigos el mejor defensor del juego número 2 holguín como puedes ver el merece polvo si ocupa también lo publica al por 200 para ser mejor defensor nula amigos nul ocupa el por 200 y sobre todo la maestría de tiranía o inequity en inglés con esa maestría nul defiende muy bien porque se vuelve un defensor muy tanque y aparte que tiene controles invertido es jodido por amigos número 4 a pesar de que corten haya muchos con tres místicos a ver dale aún dale tú a un gol rango 2 de 7 sin un místico a ver qué tan rápido lo puede tratar no pues número 5 amigos ser si como puedes ver ahí tenemos un texto de por 20 words o sea de que con singularidad por 20 ya funciona bien ella no cumple por 200 adam warlock amigos como si duplica defiende muy bien número 7 galán amigos galán también como si duplica defiende muy bien y merece polvos antes yo decía que no no pero ahora como avanzó el juego con los rangos 2 de 7 los rangos 3 de 7 galán y merece polvos número 8 terax mi amigo terry una piedra terax por 20 funciona muy bien de 6 o 6 estrellas como tú quieras no va pues número 9 hija de piro número 10 sobre todo por la copia de poder amigos y ya eso sería todo el vídeo espero que les guste esta info final para que les pueda ayudar en su tal cual en sus decisiones para ascender campeones pero lo mejor de lo mejor está desde el puesto 5 en adelante de la clase cósmica esos campeones si o si tienes que ascenderlo seas nuevo o viejo en este juego y ya ahora sí yo me despido no sin antes decirles que ustedes pueden comentar quién es su cósmico favorito no porque creo que todos estamos de acuerdo en ese top de cálculo es el mejor indiscutiblemente no pero me gustaría leer ustedes con qué cósmico disfrutan más jugar no cuál es el que más les divierte la jugabilidad habilidad diseño cuál es su favorito no en lo personal para mí con el que yo más disfruto jugar es con adam warlock así que los leo a todos y ya sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta un próximo vídeo chau chau chau